La doctora Brenda Valderrama, integrante de la Academia de Ciencias del Estado de Morelos. Gusto en saludarte, doctora. Buenos días. Muy buenos días, Chabarro. Pues, tal como se venía desarrollando en nuestros países, el perfil de la pandemia en México durante la ola delta está dejando en evidencia, primero, la importancia de la vacunación. Se está reduciendo de manera significativa el número de pacientes hospitalizados y de defunciones en los grupos de edad en los cuales la vacuna tuvo mayor penetración. Eso realmente es muy buena noticia. Sin embargo, dado que la vacuna no previene contra el contagio y contra la infección, estamos viendo que la tasa de ataque, o sea, la probabilidad de que uno se contagie es muy alta. Es realmente mucho más alta de lo que habíamos venido experimentando. Ya lo saben, por las razones que hemos comentado, la variante delta es tres veces más infecciosa que la variante original. Se recorta el tiempo de incubación de 5 a 3.5 días y se incrementa la duración de la enfermedad de 15 a 18 días. Por esas condiciones es muchísimo más probable que uno se infecte ahora que a principios de año o que el año pasado. Por eso es muy importante vacunarse. Y pues la decisión de no vacunar a menores de 18 años está ocasionando que sean precisamente estos grupos de edad los que estén avanzando más rápido en el número de casos, en la estadística, el número de casos de enfermos hospitalizados y de defunciones. No es que sean muchas defunciones, sin embargo, es el grupo que más está creciendo en defunciones. Eso es lo que nos está diciendo es la importancia de proteger a nuestros niños y a nuestros jóvenes mientras pasa esta crisis que, según el modelo matemático, debería estar cediendo por ahí de noviembre de este año. Déjenme decirles que es justo en esta, digamos, en esta coyuntura que se anuncia el regreso a clases. Creemos que las clases, como todas las demás actividades, deberían ser más flexibles y adaptarse a la dinámica de la pandemia. No tratar de mantener calendarios rígidos o calendarios estrictos y que, por lo menos en esta ocasión, deberíamos estar adaptándonos a los ciclos de la pandemia. Si la pandemia va a estar en su pico máximo en agosto, pues, posponer la entrada de la escuela hasta noviembre. Y ya en noviembre recibir a los niños y a las niñas en las escuelas, con los maestros vacunados, con los papás vacunados, hermanos mayores, y de esa forma proteger a nuestros chiquitos. Ahora, definitivamente tenemos que adaptar nuestras condiciones de vida a la pandemia. Por eso es muy importante que los maestros y las autoridades educativas y los padres de familia conozcan de cuáles son los resultados de las investigaciones científicas en cuanto a los modelos de organización para el regreso a clase. Y en este sentido, mis colegas de la Academia de Ciencias de Morelos, en asociación con el Instituto de Biotecnología, presentarán un foro virtual el próximo martes 17 de agosto de 9 a 11 horas llamado Recomendaciones para el Regreso a Trases Presenciales en Morelos. Están todos cordialmente invitados. Lo pueden seguir la transmisión por la página de YouTube, por el portal de YouTube del Instituto de Biotecnología de la UNAM y también por las redes sociales, tanto del Instituto como de la Academia. En esta ocasión, en este foro estarán algunos expertos, epidemiólogos médicos que han venido trabajando en el tema ya desde hace varios meses y que tienen resultados muy interesantes que compartir con todos nosotros. Van a estar también los representantes de padres de familias, de escuelas, tanto públicas como privadas. Sin embargo, han declinado su participación las autoridades estatales. A nosotros, pues, como sector científico, lamentamos muchísimo que esto sea una conducta recurrente porque se genera un vacío. Si las autoridades no bajan las instrucciones sobre mejores prácticas para evitar el contagio, entonces los maestros y los papás no van a poder solos. Necesitamos centrar todos los sectores. Y aquí estamos los científicos, los dueños de escuelas privadas y las sociedades de padres de familias sentados. Esperamos que los secretarios, el director del GBM, el secretario de Salud, el secretario de Educación, atiendan al llamado de la comunidad académica y se reúnan. Ya les repito, la fecha es el próximo martes 17 de agosto de 9 a 11 horas por el portal de YouTube del Instituto de Biotecnología de la UNAM. Ese sería mi mensaje, bioteodoro. Muchas gracias.